Mi mejor venganza será seguir caminando como si nada, seguir adelante sin darte la importancia que tú no te mereces, continuar con mi vida, pensar en mí, retomar mis sueños, mis metas, las que una vez dejé en el olvido por estar pendiente de ti. Mi mejor venganza será volverme a enamorar, darme la oportunidad con alguien que sí me valore, que me quiera, pero sobre todo que se entregue a mí tanto como yo me entrego y que yo sea su todo. Mientras tú te comes por dentro porque jamás volverás ni podrás encontrar a alguien como yo te amé. Mi mejor venganza será sonreírle a la vida, sonreírle al destino por haberte quitado de mi camino. No, será mirar al cielo y agradecer al destino y al tiempo por arrancarte de mi corazón por definitivo, por matar el sentimiento que en algún momento sentí por ti y tú no merecías. Mi mejor venganza será verte regresar cuando ya no sienta nada más por ti.